Oscar Figuera, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Estamos en la sede del Comité Central, en el Teatro Cantaclaro, realizando una jornada para reivindicar la historia de lucha del Partido Comunista de Venezuela. Esa fue la intención inicial de esta jornada, celebrar el 86 aniversario de la Primera Conferencia Nacional del PSB y el centenario del nacimiento de nuestro querido camarada Alberto Lovera. ¡Alberto Lovera! ¡Presente! ¡Alberto Lovera! ¡Presente! ¡Alberto Lovera! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Y con Alberto Lovera, rendirle homenaje a las decenas, cientos, miles de militantes del Partido Comunista y de la Juventud Comunista, que a lo largo de toda la vida del partido, que fue fundado el 5 de marzo de 1931, o sea, tiene 92 años, han entregado su vida, su esfuerzo, su lucha por la liberación de Venezuela y por la construcción del socialismo y el comunismo en nuestra patria y en el mundo. Proceso que debe llevar a que la clase trabajadora sea poder en Venezuela. Eso era lo que nos proponíamos hacer y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a cumplirlo. Sin embargo, hay una nueva realidad. Y la nueva realidad es que en la tarde de ayer, 11 de agosto de 2023, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia procedió a adoptar una sentencia que violenta los derechos constitucionales, los derechos políticos del Partido Comunista de Venezuela y por tanto de la militancia del Partido Comunista de Venezuela. Una sentencia que desde nuestro punto de vista es totalmente irrita porque le concede a unas personas que no son militantes del Partido Comunista de Venezuela y por tanto no tienen cualidad jurídica para exigir ningún derecho en el Partido Comunista de Venezuela y mucho menos venir a reestructurarlo, a reformarlo, a hacer lo que le dé la gana a una organización de la que no son parte, entonces por eso rechazamos el que se le haya entregado a esas personas un mandato de intervención, de asalto, de usurpación del Partido Comunista de Venezuela. Pero además consideramos que es una decisión irrita porque según la ley orgánica y amparo de todo lo que tiene que ver con el tema de amparo constitucional el Partido Comunista de Venezuela establece que quien considere que han sido vulnerados sus derechos tiene seis meses para acudir ante el Tribunal a demandar que se le restablezcan sus derechos. Si ellos fuesen militantes del partido, que no lo son, hubiesen tenido seis meses para hacer eso y acudieron ocho meses después ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, por eso nosotros señalamos que esta es una decisión irrita, que violenta la legalidad, que violenta la constitución y que por tanto se corresponde con un nuevo hecho político de utilizar el Tribunal Supremo de Justicia por parte de la cúpula del gobierno y la cúpula de la dirección del PSUD, de quienes dirigen al PSUD, para apropiarse del Partido Comunista de Venezuela, para impedir que el proceso que se viene adelantando del cual forma parte el Partido Comunista de Venezuela, no somos los únicos, pero formamos parte de ese esfuerzo que es de empujar la línea de amplia unidad de acción obrero, sindical, comunero y popular en defensa de los derechos de la clase trabajadora y del pueblo frente a una política neoliberal que beneficia al gran capital y violenta los derechos del pueblo trabajador venezolano, intentan impedir que ese proceso continúe, junto al reagrupamiento de fuerzas políticas, sociales, culturales, revolucionarias, consecuentemente democráticas, que también avanza ese proceso para reagrupar fuerzas que enfrenten a los dos polos del desastre nacional, a los dos polos de la catástrofe que vive nuestro país. El polo que está en Miraflores, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, que expresa los intereses de sectores que se llaman burguesía revolucionaria, que tal burguesía revolucionaria no existe, son sectores mafiosos, enriquecidos a través de la corrupción, sectores que algunos incluso identifican como un nuevo paranato institucionalizado, la estructura del Estado. Entonces, a ese sector estamos dispuestos a enfrentarlo y lo estamos enfrentando y es la razón por la cual el 16 Congreso del Partido Comunista, realizado del 3 al 5 de noviembre del año pasado, decidió profundizar la línea de confrontación y de ruptura con la política del gobierno neoliberal del presidente Nicolás Maduro Moro. Pero también nos proponemos enfrentar el otro polo, que es parte del desastre nacional, el polo de los sectores de la derecha y de la ultraderecha, que durante años han estado llamando a intervenir a este país, realizando saboteos, cayendo en corrupción también, con monómeros, sigos y de otras maneras, que han tenido total impunidad porque el gobierno del presidente Maduro no ha actuado, ni las instituciones del Estado que tienen la obligación de actuar para hacerle, para castigarle por la violación de la Constitución y de la ley, también enfrentar a ese otro polo del desastre nacional. Entonces, en esa línea que está actuando el Partido Comunista. Y eso es lo que intenta impedir esta sentencia, y irrita esta sentencia que violenta la Constitución, que violenta la propia ley orgánica de amparo constitucional, y que nosotros rechazamos, y continuaremos enfrentando en el terreno de la legalidad, pero también a nivel nacional y a nivel internacional. Con la solidaridad de los trabajadores, del pueblo, de los movimientos sociales, de los partidos políticos, del movimiento obrero y sindical, y de todas las corrientes populares, revolucionarias y auténticamente democráticas, que están dispuestos a rechazar esta acción violenta contra el Partido Comunista, de asalto contra el Partido Comunista, de intervención contra el Partido Comunista, que es una acción contra el Partido Comunista, pero es contra los derechos del pueblo venezolano, contra los derechos políticos de las organizaciones. Aquí no hay organización política y social que esté a salvo de una decisión de intervención por parte de la cúpula del gobierno, de la cúpula que dirige el PSUV. Entonces, de eso se trata. Eso también lo vamos a enfrentar en este auto. Vamos a contar con la presencia de un número, o contamos ya con la presencia de un número importante de organizaciones y personalidades que van a intervenir desde la tribuna para expresar su opinión frente a esta situación, y para decirle al país y al mundo que en Venezuela está avanzando un poderoso movimiento desde el campo popular, desde el campo auténticamente democrático, desde el campo genuinamente patriótico, desde el campo verdaderamente revolucionario, para enfrentar a los responsables, a los dos polos de la catástrofe nacional y abrirle cause a una salida revolucionaria a la crisis capitalista que vive nuestro país. Crisis capitalista que es agudizada por la injerencia y la intervención extranjera, ciertamente, pero fundamentalmente por la política neoliberal que aplica el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Queremos decirle al mundo, aquí está el PSB, va a continuar, no vamos a permitir que una decisión jurídica impida que el instrumento que se ha construido por heroicos militantes y heroicas militantes a lo largo de 92 años pueda ser destruido. El Partido Comunista no lo destruye nadie. El Partido Comunista no lo destruye nadie. El Partido Comunista no lo destruye nadie. ¿Qué es el que en este momento viene esta intervención por este movimiento del gobierno y cómo afecta a otros partidos del ministro de la revista más cercana al gobierno de la reposición? Bueno, como lo señalábamos hace un momento, nuestra apreciación es que esta decisión, que se viene cocinando desde hace varios meses, lo hemos venido denunciando, a nivel nacional e internacional, hemos recibido la solidaridad mundial de Partido Comunista, de Partido Revolucionario, de Partido de diversas corrientes, de la corriente marxista-liminista, de corriente tronquista, de corriente democrática, de corriente patriótica, o sea, de diversos sectores que han condenado. Y han exigido de personalidades intelectuales del mundo, y han exigido al gobierno del presidente Maduro, a la cúpula del PSUR, no cometer un acto de tal barbaridad, de tal agresión contra la organización y contra un movimiento como el movimiento del cual nosotros formamos parte, que hoy se agrupa en el Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo. Entonces, la razón es esa, la razón es intentar acallar las voces que se enfrentan a la política neoliberal. ¿Por qué decimos eso? Porque mientras actúan de esa manera unos sectores populares, auténticamente democráticos, verdaderamente patrióticos y revolucionarios, mientras hacen eso contra nosotras y nosotros, le abren las puertas a los sectores del capital, le abren las puertas a los sectores de la derecha, intentan crear una falsa polarización para impedir que surja una opción verdaderamente desde el campo popular, desde el campo de los trabajadores. Entonces, eso es el fondo de lo que está aconteciendo hoy, intentando impedir que desde el movimiento popular, que desde el movimiento de los trabajadores, que desde el movimiento campesino, que desde las bases del pueblo venezolano, que estamos viendo que este desastre nacional hay que enfrentarlo, que nos estamos juntando, incluso con distintos pensamientos, como dicen algunos camaradas del bloque histórico popular, aún pensando diferente, nos estamos juntando, entonces intentan impedir que ese proceso continúe. Intentan romper, vulnerar a las organizaciones que tienen esa posibilidad. Y entonces, bueno, avanzan en usurpar de la tarea del Partido Comunista, en usurpar de la personalidad política del Partido Comunista, en asaltar al Partido Comunista, pero se van a quedar con los crepos hechos, porque al Partido Comunista no lo asalta quien quiere. Lo ha intentado en su tiempo de nacimiento, bueno, Juan Vicente Gómez, Juan Vicente Gómez en 1928, reformó la Constitución para establecer, incorporar el inciso 6 en el artículo 32, que prohibía la actividad de los comunistas. Lo hizo Pérez Jiménez, lo hizo Betancur, Raúl Leone, precisamente hoy cuando estamos conmemorando 100 años de Alberto Lovera, porque Alberto Lovera además en 1965 fue asesinado y desaparecido en el gobierno de Raúl Leone. Entonces, hemos entregado vida, esfuerzo, conciencia, trabajo, a la liberación de nuestro pueblo, de los trabajadores y las trabajadoras, y no podrán atañar al Partido Comunista de Venezuela. Hagan lo que hagan. Podrán tomarse las siglas, arbitrariamente, podrán utilizar el nombre de la tarjeta, pero no podrán posesionarse del Partido Comunista de Venezuela. Seguiremos luchando, seguiremos activos, seguiremos construyendo nuestro rol de vanguardia revolucionaria de la clase trabajadora, cualquiera sea la circunstancia que nos imponga el régimen burgué, hoy encabezado por Nicolás Maduro Morales. Diputado, ¿a qué sector del gobierno le atribuye la medida? Nosotros consideramos que esta es una de las pocas cosas en que parece la cúpula gobernante que está de acuerdo, es destruir al Partido Comunista de Venezuela. Esa es nuestra apreciación. Ahora, ha colocado de operador abierto, ha llegado a cabello. Hace años viene el programa que tiene medios de comunicación del Estado, que son medios de propiedad común, de propiedad colectiva, tiene años con una campaña, bueno, llamando a asaltar al Partido Comunista de Venezuela. Lo hizo el primer Congreso pensando que podían lograr dividir el Congreso del partido en noviembre del año pasado. No lo lograron, el Congreso salió más cohesionado, más firme, más decidido a enfrentar la política neoliberal, más decidido a construir la unidad del pueblo. Entonces, bueno, como no lograron hacer eso, empezaron a armar unos falsos positivos, a agarrar militantes, amigos, no sé qué, vinculados al PSU, a crear grupos mercenarios que aparecieran a nivel nacional hablando de nombre del PSB y que pudieran entonces actuar ante la sala constitucional. En esa fase, esa fase ya ha tomado un nuevo nivel y es el nivel de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros continuaremos actuando a nivel de la legalidad y también a nivel del movimiento popular, del movimiento de masa, de las acciones políticas, nacional e internacional e incluso tenemos que evaluar si adoptamos iniciativas de carácter jurídico también a nivel internacional. Porque no nos vamos a quedar en silencio, no nos van a callar, no nos van a inmovilizar. Incluso, haciendo lo que se hizo en otras épocas, como lo hizo Pérez y Medes, no lograron acallar al Partido Comunista de Venezuela y el Partido Comunista fue factor fundamental en la creación de la Junta Patriótica, en el derrocamiento, en la acción del pueblo en conjunto con los militares que derrocó la dictadura de Pérez y Medes. Sáquense de la cabeza que asaltando al Partido Comunista de Venezuela, interviniendo, usurpando su nombre, van a liquidar la perspectiva de un instrumento que se corresponde con una necesidad. Y es la demanda del pueblo trabajador de contar con un partido que prese sus intereses. Diputado, en el caso de las intervenciones judiciales a numerosos partidos políticos en Venezuela, ¿consideran ustedes que es una acción dictatorial esta ejecución del TSJ? Bueno, nosotros lo primero que tenemos que señalar allí es que en diversos momentos, porque a veces alguna gente como que no se recuerda, que se consumaron intervenciones contra organizaciones políticas, el Partido Comunista expresó su condena. Eso hay que señalar. Porque alguna gente dice ah, bueno, ahora sí, ¿por qué es con ustedes? No, porque hemos considerado siempre que las intervenciones de los partidos y de las organizaciones sociales que se hacen de esa manera es una violación de los derechos políticos de los militantes. Porque no se hacen para abrirle espacio de verdad al ejercicio democrático, sino para apoderarse de una organización, robarse de una organización y colocarla al lado de la política del gobierno. Porque no se hace para garantizar democracia extensa, que aquí no la pueden garantizar porque esas personas no son militantes del Partido Comunista. Entonces, nosotros consideramos que esa es una conducta profundamente importante. Hasta ahorita eso es lo que lo hemos calificado. ¿Ves? Y que esa conducta profundamente autoritaria del gobierno, del presidente Nicolás Maduro y de la cúpula del PSU, no se expresa solo en este tipo de decisiones. ¿Ves? Se expresa también en la aplicación de una política represiva contra la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Se expresa en la criminalización de las luchas obreras, de las luchas de todos quienes levantan la voz para cuestionar la política neoliberal del gobierno. Entonces, hay una línea de arbitrariedad, hay una línea de autoritarismo, hay una línea de abuso de poder, hay una línea dirigida a intentar conservar de esta manera la hegemonía que ya no pueden tener como consecuencia del rechazo del pueblo venezolano. O sea, esta medida hay que decirlo es una demostración de la debilidad del gobierno, una demostración de la debilidad de la cúpula del PSU, que hoy no puede ejercer control hegemónico del pueblo venezolano, sino utilizando uno de los mecanismos que utiliza el Estado burgués, la represión, la represión por la vía de la violencia o por la vía de la utilización de los medios coercitivos, entre comillas, de justicia, que hoy son instrumentos también al servicio de la cúpula. ¿Maneja alguna información sobre por qué no firmó la sentencia el magistrado Luis Damián? No hemos tenido todavía acceso completo a todo el cuerpo de la sentencia, sino solamente a esa parte resolutiva, entonces no conocemos si el magistrado Luis Damián empresó un voto salvado, cuál fue la razón de que, ahí se diga que no firma por razones justificadas, porque es lo que dicen, o sea, ni siquiera le dicen la verdad al pueblo, pues cuál es la razón justificada, deberán decirlo, no firma porque se atuvo, no firma porque no coincide con tal cosa, o no firma porque se enfermó, no pudo ir, qué sé yo, pero todo es una opacidad, todo es una oscuridad, todo es una manera manipuladora de la información para impedir que el pueblo venezolano tenga la verdad de lo que acontece. Así sucede hoy también con el tema de la corrupción. ¿Dónde está Tarela Isame? ¿Dónde está Quevedo? ¿Dónde está Chávez? ¿Adrúbal Chávez? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por ahí gritan también Germán Artrudis. Pero ¿dónde están todos estos señores hablando de PDVSA, que pasaron por la presidencia de PDVSA, que pasaron por el Ministerio de Petróleo, algunos, y que ninguno de ellos ha sido imputado, y hoy incluso hay algunos de ellos, o por lo menos uno que es diputado de la Asamblea Nacional. Es el uso de los instrumentos del Estado en función de resguardar los intereses de una cúpula corrompida. Es bueno que esto lo tenga en cuenta el pueblo. Quienes hoy gobiernan, aun cuando algunos de ellos llegaron con Chávez, hoy no son la misma gente que llegó con Chávez. En aquel momento eran expresiones de los trabajadores, de las capas medias, de pequeños y medianos productores, hoy son gente que se ha enriquecido, nuevos ricos, corruptos, corrompidos, que hoy, aunque hablen de socialismo, socialismo que no existe en Venezuela, aunque hablen de revolución, lo que están es defendiendo sus intereses de clase, lo que están es defendiendo el cómo disfrutar de los recursos del dinero de los cuales se han apropiado, que son, en general, dinero del pueblo. Destruye el pueblo. Gracias. ¡Abrazo, carajo! ¡Al PSB! ¡No lo destruye nadie! ¡Al PSB! ¡No lo destruye nadie! ¡Al PSB! ¡No lo destruye nadie! ¡Al PSB! ¡Al PSB! ¡No lo destruye nadie!